Una semana ha pasado desde la salida de Cross Dimension y ha dado mucho de qué hablar. Hola, qué tal? Están bien aquí con otro video de Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Linx y hoy vamos a analizar cómo se ha posicionado en el meta esta nueva caja. Como siempre esperamos una semana para ver si realmente vale la pena o no. Primero, un pequeño review. Esta caja trajo soporte para muchos decks. Básicamente es la continuación de la primera caja del mundo de Ark 5. Tenemos un poco de soporte super pesado con al fin el Susanowo junto con sus péndulos, pero por supuesto parece que no hace mucho. También tenemos el soporte a los mecanismos antiguos, igual muy buen soporte, pero tampoco hace mucho, no logra hacer que se hagan competitivos, incluso con la nueva habilidad que les dieron. Igual tenemos soporte para Magician Pendulum o Dice y Performapal, que igual que los Ancine Gears recibieron una habilidad, y este sí está habiendo un poquito más de competitividad, ahorita vamos a hablar un poco más a detalle. Y también hubo, bueno creo que esta fue la única carta que sacaron de Yesenju, pero sí, una muy buena carta para los Yesenju, de todas maneras pues ya es un poco tarde, ¿no? También hay soporte para los Dedes, e igual que los Magician Pendulum, sí está habiendo competitividad, ahorita vamos a seguir hablando de él. Y por último el nuevo arquetipo, los Fluffal, Fluffal Frightfur, el sácale todo, métele peluche a tu enemigo, y este por lo menos sí vio mucha jugabilidad, de hecho puede haber mucha jugabilidad, nada más que pues sí le hace falta, ¿no? Y por último nada, mencionar la carta Staple, habilidad rompedora, buena carta, no tan importante como otras que han salido en Selection Box, pero útil. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que realmente está viendo jugada dentro del competitivo, vamos a analizar un poco los datos. Ojo, nada más debo de avisar que estas imágenes se tomaron el día sábado 7 de mayo, justamente una semana después, en preparación para este video. Entonces es muy posible que el día de hoy ya estén viendo un poco de datos diferentes, pero muy parecido de todas maneras, no va a haber mucha diferencia. La diferencia hubo entre un día antes y el día sábado, el día viernes y el sábado, porque era antes de que saliera la caja y en el momento que salió la caja. Vale, habiendo dicho esto, estas son los decks que están usando cartas nuevas. Ojo, aquí también están incluyendo las cartas por subidas de nivel, ejemplo, Abyss Actor, sabemos que no tiene nada en esta nueva caja, pero sí sabemos que el personaje por subida de nivel trajo una nueva carta y por lo tanto por eso es que está aquí. Pero bueno, de todas maneras, esos son los decks que tienen menos. En primer lugar tenemos a los Dedez, seguido muy de cerca por Odice y luego ya una separación un poco grande para Fluffal. Entonces gracias a esta imagen podemos saber que los arquetipos más importantes de esta nueva caja son Odice y Dedez. Ahora sí, vamos a comparar los decks con todo el meta actual. Aquí ya podemos ver que de todas maneras Dedez y Odice siguen estando muy arriba. Ojo, ya podemos ver que hay otros dos decks Dedez que no incluyen cartas de la nueva caja, eso quiere decir que se armaron como antes, con los péndulos de nivel 7 y todo eso. También otra cosa que debo de mencionar es que algunos de los de la nueva caja, algunos de los 23 que vimos arriba, van a ser únicamente poniendo las de subida de nivel, ya que hay dos nuevas cartas también por subida de nivel. Pero si los analizan van a ser nada más de que dos, tres decks, a lo mucho. Casi todos están usando las cartas de la nueva caja. Vale, luego tenemos Odice con sus 22, sí o sí, luego los Fluffal con sus 13, sí o sí, y luego vemos a Gandora con 13 también. Aquí ya se empiezan a salir los decks del meta, justo antes de salir la nueva caja. Luego vemos Burning Abyss, luego Phantom Knights, y ahora sí Metalfos y todo eso. Vale, como siempre les digo, muchas veces cuando sale algo nuevo, todo el mundo está probando, entonces eso bufea a los decks actualmente. Pero el hecho de que estén en los primeros lugares, creo que esto sí indica que sí son buenos. También, desde antes de que saliera la caja, Dedez ya estaba posicionado como Tier 3. Eso quiere decir que, si efectivamente le da poder a esta caja, entonces sí, mínimo es Tier 3, sigue siendo Tier 3. Pero con muchas posibilidades a subir, e incluso la página de Duelings Meta lo pusieron como Tier 1, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora sí, doy un poco de mi opinión. Yo probé varios de estos decks, y efectivamente Dedez se movía por sí solo. Incluso, estando aprendiendo a usarlo, el deck podía hacer muchas jugadas sin siquiera saber jugarlo. El deck es muy poderoso. Si quieren ver un poco de duelos y cómo se arma el deck, links del video en la descripción. Y la pregunta es, ¿Odice también es poderoso? Pues sí, es un muy buen deck para hacer OTKs. Y lo bueno es que también pueden dejar un monstruo de turno 1, que es el nuevo Exit que trae la caja, el SR. Ya que, pues todos sus monstruos son niveles 7, dragones. Entonces pueden hacer que su efecto sea efecto rápido en turno oponente. A diferencia de Fluffal, que Fluffal también es un deck OTK, pero no tiene buen turno 1. No pueden dejar nada en campo. Digo, nada que pueda protegerlos o que pueda destruir algo en el turno del rival o algo así. Entonces sí, es esta razón por la que estos dos decks, Odice y Dedez, están viendo más competitividad. Pero bueno, vámonos entonces a ver qué tanto están usando la gente estos nuevos decks dentro del juego en sí. Y, ojo, aquí ya no va a ser tan competitivo, pero nos da una idea de qué tanto se usan dentro del juego, en todos los niveles. Pues, primero, monstruos. En primer lugar, ya no es Blue Eyes, ya es Dedez, efectivamente. Al fin se han desvancado los Blue Eyes después de más de un año. Están hasta tercer lugar. Y en segundo lugar están los Fluffal, precisamente. Eso quiere decir, ya mucha gente le invirtió a esta caja por una u por otra cosa. Y bueno, tercer lugar de uso está Blue Eyes. Luego, cuarto lugar, héroes. Recuerden, en la caja no venía ninguna carta nueva para los héroes, pero igual tienen una nueva habilidad. Y eso los posicionó más o menos. Digo, no se está viendo tanto, pero sí están por ahí, ya que prácticamente regala una invocación con el héroe favorito. Vale, luego empezamos a ver un poco de Odice, pero necesariamente no tanto. Vemos más de Gandora Gadgets, antes de todo lo demás del Odice. Está como un poco combinado, porque aquí están dos cartas Odice, pero por supuesto son las más esenciales. Y luego ya empezamos a ver las demás cartas para el deck. Entonces podríamos decir que cuarto lugar está Gandora, y luego ya en quinto lugar. Ahora sí, Magician Péndulo Odice. Luego, dije quinto, no me acuerdo. Sexto lugar, ya sería entonces Harpies. Y luego ya empezamos a ver lo demás de los héroes. Ahora sí, ya podríamos decir que aquí está el héroe. Vale, igual, como cartas de magia y trampa, la primera que no es Staples es de D. Luego, Fluffal. Fluffal. Y luego, ahora sí, Neos. Luego ya los Odice. Y luego ya un poco más de Harpies y todo lo demás que ya hemos visto. Igual de trampas. Primero, la primera que vemos que no es de las Staples es de D. Y luego ya un poco más de todo lo demás. Digo, aquí no hay tantas trampas específicas para un arquetipo. Y de Extra Deck, lo mismo. Las primeras que podemos no considerar parte de arquetipos es de D. 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 Y Fluffal. Y si nos pasamos a habilidades, igual lo mismo. Primer lugar, D. D. Entonces sí o sí, por todos lados estamos viendo D. D. En primer lugar, no podemos negar que es el deck número uno del momento. Entonces, ¿vale la pena esta nueva caja o no vale la pena? Pues, por supuesto que sí. Y lo mejor de todo es que de la nueva caja, si quieren armarse de D. Lo más probable es que solo necesiten una sola copia del UR, una sola copia del SR y de dos a tres copias para el Tomás el Sabio. Que es R nada más, así que es muy fácil de sacar. Incluso, muy probablemente no necesitan el UR, pero en caso de no tener ningún Exit rango 8, es una muy buena opción. Y ese es el deck que sí o sí estamos seguros que está en el competitivo. Luego está el Odais, que actualmente ya lo están posicionando como Tier 3. Igual no necesitas tantas cartas de la nueva caja, igual una copia del UR. Y creo que del SR y sí me vas a necesitar como dos copias, simplemente para poder activar la habilidad. Pero bueno, díganme ustedes qué es lo que opinan. ¿Sienten que sí está muy broken el deck de D.D.S.? ¿O creen que es puro hype? Los estaré leyendo, muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Espero les sirva un poco, si fue así no olviden dejarle su buen like. Y también no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan cómo invertirle, si realmente les vale la pena esta caja o no. Pues para eso era todo, nos vemos a la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!